...a esta hora de la tarde. Sabemos que los primeros reportes de la balacera ocurrió poco antes de las 2 de la tarde, cuando estaba por inicial el servicio en español. Nosotros, de hecho, platicamos con personas que estuvieron dentro de la iglesia Lakewood y nos describían una situación bastante caótica. Aseguran algunos de ellos incluso haber escuchado al menos 10 disparos. Y en ese instante fue cuando las autoridades que estaban adentro los comenzaron a movilizar adentro de unos salones. Ahí los resguardaron hasta que poco a poco los comenzaron a sacar de la instalación. Nosotros afuera de la iglesia vimos muchísimas familias llorando, abrazando a sus seres queridos y nos confesaron que temieron por su vida y por la de sus hijos. Y de hecho, también, apenas hace unos instantes continuaban evacuando a niños y se informó, las autoridades informaron a todos los padres de familia que el punto de reunión con sus seres queridos será en un gimnasio Lifetime en Greenway Plaza, justo a unos pasos de la iglesia Lakewood. Si nosotros, en cuanto tengamos más detalles y más...